Derivado de la finalización del periodo para el cual fueron electos o designados, tres exfuncionarios han perdido su inmunidad el pasado 14 de enero. Quienes hasta este momento gozaban del derecho de antejuicio, por lo que a pesar de existir denuncias en su contra, no se les podía procesar hasta que no se agotara ese privilegio. Sin embargo, durante el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de este miércoles, se determinó que estos ya no gozaban de esa prerrogativa, por lo que dichos procesos de antejuicio ya no tenían validez, lo cual hace que sus casos sean trasladados a manos de la Dirección de Gestión Penal para que estos sean asignados a un juez contralor y así se continúe el curso. El primero de estos es una denuncia que la Fundación contra el Terrorismo interpuso contra el exministro de Gobernación, Bailó René Borillescas, a quien señalan de no haber cumplido a cabalidad con la orden de la Corte de Constitucionalidad de retirar a los manifestantes que en octubre pasado realizaron bloqueos, principalmente a las afueras del Ministerio Público. El segundo caso es contra el exdiputado Aldo Dávila, quien suma tres procesos más en su contra, uno por una denuncia interpuesta por Cristel Carrío Cardona, otra por una denuncia interpuesta por la exministra de Educación Claudia Ruiz, quien lo señala de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, y la tercera por la denuncia interpuesta por la Fiscalía contra Delitos contra el Patrimonio, que lo vincula al caso de la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Finalmente, el tercer exfuncionario se trata del exdiputado Gustavo Eduardo Rodríguez Asfuru, quien es señalado por la Fiscalía contra la mujer del supuesto delito de agresión sexual. Con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, se ordena el traslado a un juzgado contra lo, por lo que ya queda en manos del Ministerio Público hacer los requerimientos que estime convenientes para llevar a cabo las diligencias de cada uno de los procesos.